...electores, venezolanos, esta fracción parlamentaria tiene entre sus objetivos inmediatos promover la escogencia de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, luchar de verdad porque en Venezuela se realicen elecciones limpias y transparentes, reincorporar los diputados electos por el Estado Amazonas que jamás debieron haber salido del Emexiclo, de esta soberana Asamblea Nacional que fueron electos por el voto popular. Defender a los diputados presos y perseguidos políticos, defender la libertad de expresión y hacer prevalecer los derechos humanos así como convertirse en un instrumento eficaz que impulse desde el Parlamento acciones políticas y sociales que atiendan los graves problemas de la alimentación, la salud, el transporte, la seguridad y colapso de los servicios públicos que sufren los venezolanos. Conviene destacar, amigos electores, venezolanos, todos, que esta nueva fracción parlamentaria no aceptará pactos de ningún tipo diálogos, negociaciones ni acuerdos con este régimen que se hagan a espalda del pueblo venezolano y sin el conocimiento de sus leítimos representantes, los diputados a la Asamblea Nacional. Nuestra aspiración es promover la transformación integral y ordenada de Venezuela hasta convertirla en un país democrático, en lo político y dinámico, en lo económico y justo.